hola hoy hablaremos de todo lo ocurrido del capítulo número 151 de la telenovela turca jikrán en busca de mi hija comencemos el capítulo de hoy comienza con jikrán ella espera ansiosa en la sala que emre regrese jafi se entra con melek quien le dice que luce realmente hermosa jikrán responde que se trató de una sorpresa para su padre su leymán también se encuentra allí emre entra y le dice a jikrán que hará las cosas como se deben entonces saca de su bolsillo un cofre con un anillo se arrodilla y le pide que se case con él jikrán muy contenta acepta y junto con melek se dan un gran abrazo todos están muy felices al día siguiente jikrán no puede dejar de mirar su anillo mientras dice que por fin estará con el hombre que ama y su hija ella escucha que melek tiene una pesadilla y despierta asustada jikrán intenta calmarla y melek dice que soñó que ellos la abandonaban jikrán responde que eso jamás pasará su padre y ella siempre estarán a su lado melek se siente mejor al mismo tiempo emre está en su despacho diciendo que por fin vivirán el cuento de hadas al estar juntos recordarán su felicidad por el resto de sus vidas al mismo tiempo vemos que coray le lleva un plato de comida a jeliz quien está somnolienta por el efecto del veneno y le pregunta si la ha estado envenenando más coray responde que si ella sabe perfectamente que le dijo que la mataría pero eso no sucedería inmediatamente sino que lo haría lentamente para poder atestiguar su agonía espera no tener que repetirlo de nuevo jeliz logró sentarse con un poco de sus fuerzas y le pide que no pierda el tiempo jugando con ella deberían estar afuera intentando matar a emre quien es su verdadero objetivo tal vez todo esto se trate de un plan para hacerlos pelear entre ellos coray dice que es imposible que una niña como melek tenga la intención de hacer enfrentar a dos adultos así que no le cree y le obliga a tomar un poco de agua en casa de leila ella está desayunando con su madre y cuando escuchan el timbre y al abrir si han entra rápidamente y camina hacia ellas nurten le pregunta qué está haciendo allí pensó que le había dejado las cosas claras si han no duda en contarle a leila que su madre no es la mujer que piensa o no la que todos creían que era ya que anoche envió todos los guardias de la mansión para perseguirlo y golpearlo con la firme intención de que él no se siga acercando a ella leila con sus ojos llenos de lágrimas le pregunta a su madre si eso es cierto y hurten avergonzada responde que sí leila le pregunta cómo es posible que después de criticar tanto a los criminales y a los hombres que son iguales a su padre se comporte igual que ellos puede ver que no hay ninguna diferencia entre ella y ese tipo de hombres leila les dice a los dos que no quiere volverlos a ver y si no se van de esa casa ahora entonces será ella quien se va ella toma su abrigo y sale de casa si han intenta detenerla pero leila le ordena que la deje en paz y se va nos vamos a la mansión en donde en rey jikran están desayunando él le comenta que ya habló con la dirección de la escuela y han logrado llegar a un acuerdo para que melec pueda adelantarse de todas las materias que tiene pendientes y poder pasar de curso cuando vuelva a iniciar la escuela pero para ello tiene que tomar clases extracurriculares en verano para poder adelantarse y nivelarse para todo lo posible para que su hija no pierda más tiempo en su escolaridad jikran sonríe y dice que está bien en rey recibe una llamada y después de colgar le dice a jikran que debe salir pero se verán más tarde quiere decirle que los preparativos de la boda serán maravillosos y estará encantada jikran responde que está bien y sonríe en rey sale de la casa leila ha llegado a la casa de moda si su madre no demora en llegar unos minutos después leila le pide que se vaya en cuanto la ve ya que se ha dado cuenta de que ella y la mafia no tienen mucha diferencia nurten le pide que la escuche y le dice que sabe que la forma en que reaccionó no es la correcta lo poco que sabe sobre cómo reaccionar lamentablemente lo ha aprendido de adnan en su vida jamás ha estado abierta a tener buenos sentimientos y no todo lo contrario a pensar fríamente y también actuar de esta forma no sabía qué hacer cuando la vio tan lastimada porque hasta ahora está empezando a aprender sobre la maternidad y pensó que estaba haciendo lo correcto todo lo bueno que está empezando a ver sobre la vida ahora es gracias a ella a su hija no quiere que la aleje por cometer este tipo de errores siente que está aprendiendo y promete que no lo volverá a hacer quiere seguir aprendiendo desde el amor tal y como ella siempre actúa con los demás leila se queda pensando jicrán entra a la cocina en donde se encuentra hafise cocinando y le dice que sus platos se ven muy deliciosos el día de hoy hafise responde que son platos especiales para un día lleno de felicidad como hoy después mira el rostro de jicrán y le pregunta si sucede algo ya que no se ve muy bien jicrán toma asiento y le dice que estaban desayunando muy bien con en re esta mañana pero de repente recibió una llamada y tuvo que salir muy rápido tiene un mal presentimiento ya que lo conoce muy bien sabe cómo son sus actitudes y cuando algo no se encuentra en orden hafise le pide que confíen que todo está bien ellos ya han pasado por muy malos momentos y los han sabido superar de hecho sabe que el señor en re ha estado arreglando todo lo de los preparativos es por eso que debería estar feliz y emocionada jicrán intenta llamarlo pero al no obtener respuesta solo se preocupa aún más de regreso en la casa de modas leila no se ha dejado convencer por las palabras de su madre y le dice que ella ya ha estado sin una madre toda su vida había decidido darle una oportunidad porque realmente la extrañaba y aprendió a quererla pero no puede seguir viviendo en esa ilusión todos los momentos importantes de su vida los pasó sin una madre sin nadie a quien contarle sus problemas pasar su tiempo o alguien que la felicitara con algún cálido abrazo es por eso que ya sabe lo que es vivir sin una madre y podrá seguir haciéndolo quiere que se vaya ahora mismo de allí nurten se siente muy mal y le pide que por favor la contacte cuando necesite pues ella siempre estará para ella nurten se va y leila queda completamente devastada en re se encuentra en su auto y recibe una llamada de korai quien le dice que no quiere dejar pasar las cosas sin antes verse una última vez y tener un último enfrentamiento ya que aún hay cosas que tienen que resolver si no acepta verse con él ahora mismo entonces irá a la mansión y allí las cosas serán diferentes en re no se lo permite y le dice que está bien se encontrarán en el lugar de siempre y podrán resolver esto cara a cara como los hombres que son por otro lado vemos que adnan se encuentra en el lugar en donde esperaba los camiones de contrabando con sus hombres pero de repente han llegado varias patrullas de policía y ha sido si han quien no lo ha dejado escapar adnan pregunta de que se le acusa si han le dice que sabe muy bien lo que ha hecho por fin han logrado desmantelar su red de contrabando y su hombre de confianza ha contado todo por lo que se han confiscado todos sus bienes desde ahora ya no tendrá salida y quedará en manos de la policía adnan le jura que las cosas no se quedarán así y se vengará de él por esto el policía le pide que se calle y lo sube rápidamente a la patrulla para llevárselo si han sonríe sintiendo un gran alivio el capítulo termina con en re quien ha llegado en medio de un bosque y se encuentra con cora y a quien le dice que ha llegado el momento de saldar todas sus cuentas si es que es lo suficientemente hombre para hacerlo cora y responde que es cierto resolverán sus problemas y no se irán de allí hasta hacerlo en ese momento el teléfono de en re comienza a sonar pero él no contesta haciendo que jicrán se sienta cada vez más desesperada y segura de que algo malo está pasando cora y le dice en re que todo lo que ha pasado hasta este momento ha sido por maral en re lo interrumpe y le dice que maral está muerta y es momento de que lo acepte puede que ella fuera su único amor pero para maral no era lo mismo sino que por el contrario lo odiaba y le tenía miedo el teléfono de en re sigue sonando hasta que lo deja caer de su mano y la llamada se contesta entonces jicrán puede escuchar claramente la conversación entre ellos dos cora y le pregunta en re si alguna vez realmente amó a maral en re responde que la verdad solamente se casaron para que ella pudiera quedar bajo su protección y tuviera donde quedarse sin que la persiguiera es cierto que intentó hacerla lo más feliz que pudo pero como pudo ver no tuvo gran final en su vida solamente ha amado una mujer y esa es jicrán ahora espera que haya podido despejar todas sus dudas pues necesita irse cora y le dice que no podrá irse tan fácil en re le pregunta qué es lo que más quiere de ellos en ese momento se escucha un fuerte disparo vemos que en re cae herido en su abdomen pero no ha sido cora y quien disparó sino alguien más jicrán también cae al suelo sorprendida y gritando profundamente espero les haya gustado este adelanto no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos gracias